Hermanos, hoy, Chávez, el torneo de septiembre, vamos a venir todos los días a la calle, sacudadadero, nunca se sienta. Amén. No venga a decir que la señora porque no va a encontrar la ley. Venimos a la vez y se nos a veces. Amén. Hermanos, vamos a utilizarlo a la bendición final. Gracias a Dios, por lo que también me ha vencido. Que Dios nos bendiga. Bendecimos sitios, rosarios, cruces, medallas, estampas, libros. Hay libros de espiritualidad, de vida de santos, de vida saludable, taza. ¿Qué se lleva a la taza? Bueno, todo ahí, a los dos. Muy bien. Nada es imposible. Y si me tocó una taza de San Benito, lo que me tocó, lo que me tocó. Algunas de que hayan venido, lo pusieron en su casa y su copa abierto, pero si las que sobran el hijo, lo toques, lo tocó y la taza explotó. Que el Señor bendiga, también con alimentación, porque a veces es una taza a todos. La juventud implica también la forma de alimentación. ¿No es así? Sabemos, pero no lo hacemos, ¿viste? Porque vemos a ti, en Cristo, y lo vemos en el rey, en el rey, como todo. Pero que lo sabemos, lo sabemos. ¿A ver? El rey, hermanos, todo el centro de fe, y también hay un poco de cocinas, hay chocardes. Porque el centro de chocardes, le pulsa la boca, y en alguno, le pulsa el corazón. Y porque el dulce el corazón, es más dulce su vida. Porque uno parece que todos los días, comiera un minaje. Amén. O con mi morada. Amén. Damos bendición, en amor, paz, salud, y prosperidad. En tan glorioso nombre, Padre, Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. 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 Hermanos, hemos celebrado la misa de el primer domingo, hoy, el primero de septiembre. Buen septiembre para todos. O con dos y más. Podemos bandir. Buen septiembre, y larga vida a todos. Amén. Larga vida a todos. Amén. 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 Al que desee, la imposición de rato. Amén. 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 Amén.